Hola, bienvenidos a ECO. Hoy emitimos desde el río más hermoso del mundo, Caño Cristales. Cormacarena impulsa un proyecto de ganadería sostenible en el Meta, en el que familias de Puerto Rico, Puerto Gaitán, Vista Hermosa, La Macarena y Mapiripán le dicen no a la ganadería extensiva. Con cercados eléctricos que obtienen energía a través de paneles solares y sistemas silvopastoriles, los cinco hogares piloto-beneficiarios de la iniciativa le apostaron a reducir significativamente los espacios otorgados al ganado, renunciando también a la tala ilegal. Además, con el mismo proyecto obtuvieron nuevos corrales elaborados en material reciclable y máquinas de ordeño para la implementación de buenas prácticas. Si vives en La Macarena, Granada, Puerto López o estás en municipios aledaños, te recordamos que Cormacarena tiene sede en estos lugares, en donde podrás adelantar tus trámites ambientales. Atención de fauna silvestre, visitas de control y seguimiento a delitos ambientales, erradicación de peticiones, quejas o reclamos hacen parte de los servicios. Regional Río Meta está ubicada en el centro de Puerto López. Regional Río Ariari se encuentra en el barrio Mangales de Granada y Regional Macarena, localizada en el barrio Los Cristales del municipio La Macarena. Con un show de títeres sobre la biodiversidad de caño cristales y juegos didácticos de educación ambiental, Cormacarena formó a los más pequeños de San Carlos de Guaroa. La jornada se adelantó en la inspección Palmeras, donde niños y jóvenes aprendieron sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, el cuidado del agua y del bosque. Además, con este tipo de actividades despiertan su amor por el ambiente y se convierten en defensores de la flora y fauna del Meta. De esta manera concluimos la información en Ecos, desde el paraíso del Meta, Caño Cristales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, donde aparecemos como arroba con Macarena. Hasta pronto.